Hola, soy Marvin Rico, juego de contención. Pues muy bien, la verdad, físicamente bien y mentalmente pues yo creo que mucho mejor. Sí, o sea, al principio pues me costaba, verdad, pero pues conforme van pasando las semanas y todo, pues el trabajo bien, bien, y con los compañeros también, con todo el equipo. La confianza yo creo, más que nada, la confianza que nos dan los profes y entre nosotros que nos arropamos mucho. Yo creo que muy bien, bueno, yo, porque ya nos hacía falta ganar aquí de local y pues con nuestra gente. Sí, sí, muy motivados, la verdad, todos, todos, todo el equipo estamos muy motivados porque pues son tres partidos que tenemos que ganar sí o sí y pues bien. Bien, la verdad, pues es el equipo de la capital y el único equipo que tiene fuerzas básicas y pues se siente bien.